Bienvenidos, soy Timothy Pérez, líder del canal de comunicación de la División de Emisiones y Registro y Control Académico. Queremos que conozcan los diferentes apoyos económicos y beneficios financieros a los que puede acceder en la Universidad Militar Nueva Granada. Para esto, hemos preparado un espacio en nuestra página web, que puede consultarlo por medio de este código QR o el link de la descripción. Lo invitamos a consultar la política de gratuidad establecida por el Ministerio de Educación Nacional. Esperamos que esta campaña sea de su agrado porque somos la Universidad Militar Nueva Granada. Liderazgo estratégico con visión nebranadina.